Hay una gran cantidad de gente que confunde el rescatar a un animal con relegar la responsabilidad a alguien más, manifestó Alberto Sinue Trejo Zavala, propietario de la casa de tu mascota en entrevista para intersecciones. Trejo Zavala aseguró que rescatar a un animal es recogerlo, llevarlo a revisión con el veterinario, vacunarlo, desparasitarlo, esterilizarlo, darle un espacio mientras se encuentra un hogar fijo, en el cual pueda formar parte de una familia. Exhortó a ayudar en medida de lo que el bolsillo puede soportar y a no saturarse de animales. La casa de tu mascota es una clínica veterinaria que funge como un espacio en el que Alberto Sinue Trejo resguarda a los perros que rescata y también a los que recibe de reporte como malheridos o en situación de calle. En Querétaro solo existen dos refugios constituidos, aunque hay una gran cantidad de rescatistas independientes, manifestó Alberto Sinue Trejo. Sinue Trejo Zavala, una vez que rehabilita a los animales, les toma fotografía, los difunde a través de su perfil personal de Facebook para una adopción responsable, y tiene más de 20 años que realiza esta actividad. A su cuidado tiene más de 35 animales, entre gatos y perros, hay algunos que tienen con él más de 2 años, y gatos que tienen aproximadamente 16 años de edad. Trejo Zavala aseguró que usa las redes sociales como una plataforma para difundir a los animales en adopción, pues llega a una gran cantidad de gente. Gracias a estas, ha logrado incrementar de manera significativa la cantidad de adopciones, y les da seguimiento para asegurarse de que se encuentren en óptimas condiciones y que tengan una calidad de vida. Alberto Sinue reiteró que no hay una cultura de adopción, pues hay un arraigo por la compra de mascotas. Porque pues lo veíamos normal, ¿no? O sea, no lo veíamos realmente como algo malo, ¿no? El comprar un animal, hasta que nos vamos dando cuenta de que, pues hay personas sin escrúpulos, ¿no? Que lucran con todo eso, que no les importa darte un animalito enfermo, solo les importa obtener el ingreso y te dan un animal sin vacunar, te dan un animal sin desparasitar, este, se siguen cruzando y siguen explotando al perrito hasta que ya no puede, hasta que se llena de tumores, y luego pues después los desechan, ¿no? Así como, pues sí, como cualquier cosa, ¿no? Entonces, todo ese tipo de acciones, pues es lo que lleva, ¿no? A actuar de otra forma, ¿no? De actuar de una manera correcta en cuestión de para que tú puedas obtener un animalito, ¿no? Para que ya no se sigan propagando más, para que ya no se sigan reproduciendo, porque pues a veces se nos va al control, ¿no? La perrita la tenemos y, no, pues quiero que se cruce, y luego esa cruza tiene 15 bebés, ¿no? 15 cachorros, y luego ya no puedes con 15, porque nada más podías con uno, y los agarras y empiezas a repartirlos y a regalarlos, y tú no sabes el destino de todos, ¿no? Afirmó que la mayoría de los posibles adoptantes buscan un cachorro o un perro de talla pequeña, pues son escasos los que le dan una oportunidad a perros de talla grande o de edad avanzada. Trejo Zavala aseveró que es más complicado ubicar a un perro adulto, porque incluso ha recibido a algunos que corren el riesgo de ser sacrificados por su edad. Destacó que algunos refugios que se saturan y no pueden solventar los gastos, optan por sacrificar a los perros adultos, ya que reiteró que las donaciones son esporádicas y los animales requieren de un cuidado permanente. Alberto Sinué Trejo sostuvo que la ventaja de adoptar a un perro adulto por sobre un cachorro, es que poseen un carácter más pasivo, ya tienen una disciplina y ofrecen una compañía constante. Comentó que las medidas que les dan los posibles adoptantes son mantener el esquema de vacunación al corriente, desparacitarlos cada cierto tiempo, los esterilicen para controlar la reproducción, y reiteró que las mascotas que son adoptadas de su refugio, reciben un apoyo económico en gastos veterinarios. Trejo Zavala aseguró que uno de los principales mitos con los que se ha enfrentado en la concientización de la esterilización, es que la gente cree que se erradican los animales con esta medida, lo que rechazó y afirmó que se trata de un control de natalidad para que disminuya la cantidad de perros sacrificados o en situación de calle. Con imágenes de Yipsan Villagómez, informo para Intersecciones, Alexandra Ramírez.